Un momento, eh, permítame, ya casi, ya casi. A ver, muchachos, ¿ya se ve? Yo lo veo y te escucho excelentemente bien, doctor. Si alguien más nos confirma, por favor, para dar inicio a la capacitación. Sí, yo también lo veo y lo escucho bien. Muy bien, perfecto. Perfecto, Pedro. Gracias, un abrazo, muy bien. Perfecto, ok, Daniel. Pues damos inicio, doctor. Adelante, bienvenido a tu tema. Vamos a disfrutar de las palabras magistrales que el doctor nos regala cada vez de que nos regala un tema de su amplio conocimiento. Adelante, doctor. Bienvenido. Ok, pues muchísimas gracias. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, comentario, con mucho gusto, por favor. Y sí me gustaría que, pues, igual lo hiciera en el momento, porque luego a veces nos pierde un poquito la idea, cuando nos acordamos o cuando ya, este, ha pasado el tiempo, se nos olvida. Entonces, no importa, nada más levanten la mano y Octavio está como moderador y él nos comenta, si yo no pongo atención porque levantaron la mano o algo, este, Octavio, todos nos avisa y pues no hay ningún inconveniente, ¿sale? Entonces, miren, el tema del día de hoy es sepsis de origen urinario. Primero, antes que nada, vamos a dar un pequeño breviario sobre lo que es la infección de vías urinarias a lo que es México. ¿Por qué? Lo vamos a enfocar desde el área hospitalaria, pero enfocándonos más en lo que es también lo, este, extrahospitalario. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que nos acompañan en el día de hoy que se dedican a este medio y vamos a ver cuáles son las medidas que ellos pueden utilizar y en qué nos pueden ayudar nosotros en el ámbito hospitalario al momento de valorar y llegar con un paciente. ¿Por qué? Porque, pues, ellos son nuestra primera línea de ataque con nuestros pacientitos y entonces, pues, eso nos va a ayudar mucho cuando ustedes hagan algo que nosotros vamos a recomendar ahorita, con fundamento, claro está. Entonces, ahí va a ser una gran participación y un gran aporte para nosotros y por la atención principalmente de nuestros pacientes. Ok. Como tal, la infección de vías urinarias en México, o la definimos en nuestra área de práctica clínica, como una infección que ocurre en alguna de las estructuras del tracto urinario. Ahora, dirán, ¿cuáles son las estructuras que componen el tracto urinario? Pues, muy sencillo, vamos a empezar de arriba hacia abajo. La primera, vamos a ver qué es los riñones con todas sus estructuras internas. Posteriormente, seguimos con unos canalículos o unos conductos que se denominan ureteros. Son dos, uno para cada riñón. Posteriormente, de ahí llegamos a una bolsa colectora de tipo músculo, pero es un músculo que es muy, tiene fibras que se elongan muy fácil, que es muy fácil para distenderse, a eso me refiero. Y esta es la vejiga. Y posteriormente, pues, tenemos a través, bueno, sale la orina a través de lo que es la uretra, ¿no? Entonces, estas son a grandes rasgos lo que es la estructura anatómica como tal del cuerpo humano, tanto para hombre como para mujer. Ahora, vamos a poner el nombre a las diferentes tipos de infecciones que pueden ocurrir, dependiendo de la parte del tracto urinario que se esté, este, afectando. En este caso, si es la uretra, se llamará uretritis. Si es la vejiga, cistitis. Si son los ureteros, pues uretritis. Y si son los riñones, aquí cambia el término. Es pielonefritis. ¿Estás? Ok, vamos a ver un poco de epidemiología. Es importante ver siempre la epidemiología. ¿Por qué? Porque podemos observar aquí que dice que representa el 15% de la prescripción antibiótica ambulatoria. Ustedes, todas las personas dicen, ay, tengo molestias para orinar. Muchas personas automedican y dicen, ok, yo no voy con el médico, pero me voy a tomar un medicamento. O mucha gente, a la antigüita dicen por ahí, me voy a tomar el té de agua de pelos de elote, agua de jamaica y cositas de ese tipo. Entonces, vean aquí que tiene una gran prevalencia. Y muchas de las veces, como dice aquí, el 15% se autoprescribe los medicamentos, ¿no? Entonces, eso sí es algo importante. ¿Por qué? Porque por eso cada día vemos más la resistencia microbiana. Porque muchas veces dicen, la otra vez me dieron este medicamento y me dijeron que me podía servir para esto. Me lo voy a tomar. Entonces, hay que ver que todos los medicamentos o todo el tratamiento que nosotros como médicos o personal de la salud prescribe, es en base a muchos factores que más adelante los vamos a ver y que tenemos que tomar en consideración cada que vamos a prescribir algún medicamento, independientemente que sea antibiótico, analgésico o el que ustedes gusten. Ahora dice, aproximadamente 7 millones de visitas anuales al médico de atención primaria. Solamente es primaria, muchachos, 7 millones. Es una gran incidencia la que tiene la infección de vías urinarias. Ahora, son la causa más frecuente de bacteremia de origen comunitario. ¿Por qué? Porque hay muchos factores. Vamos al baño, los hombres. Vamos al baño y dicen, pues atrás del arbolito, ¿no? Ok, agarramos, vamos atrás del arbolito, no nos lavamos las manos. O si estábamos laburando en alguna, en algún lugar, vamos y nos tocamos con las manos sucias y por consiguiente son factores de riesgo que tenemos. Otra, tomamos muchos líquidos. Dicen, ok, tomé muchos líquidos, pero voy a un baño comunitario, ¿no? A un baño público. Entonces luego ahí nos salpicamos, nos limpiamos de una manera inadecuada, principalmente las mujeres cuando están menstruando, que no se cambien la toalla sanitaria cada que se requiere. Todos son factores de riesgo de la comunidad en la cual estamos presentes todos día a día y por consiguiente esos son factores que se pueden prestar para atendiendo infecciones de vías urinarias. Ahora, dice aquí, responsables del 5 a 7% de las sepsis que requieren ingreso a la UCI. Estamos hablando que si un paciente va a ingresar a la unidad de cuidados intensivos, eso quiere decir UCI, es una gran cantidad de pacientes que ingresan por causa de infección de vías urinarias, pero ya no estamos hablando de infección de una simple infección. ¿Estamos hablando de sepsis o como tal un choque séptico? El choque séptico, para entenderlo y definirlo ahorita rápidamente, es el máximo grado de infección que podemos tener secundaria a cualquier tipo de infección. Ahora vamos a definir choque séptico como tal y cómo se diferencia de la sepsis, porque eso es sumamente importante en el abordaje que van a tener ustedes en el ámbito extrahospitalario. Ahora, dice, con posible evolución a fallo multiorgánico. Entiéndase por fallo multiorgánico eso, falla multiorgánica, quiere decir que fallan muchos órganos, inclusive aparatos o sistemas como tal. Entonces, una infección que puede empezar por una inflamación ligeramente secundaria, una infección, una cistitis, una uretritis, algo sencillito, se puede complicar y llevar inclusive a la muerte de nuestros pacientes. Dice, la prevalencia de las infecciones del tracto urinario sintomáticas es mayor en mujeres. ¿Por qué? Por su anatomía, muchachos. Por su anatomía simplemente es un factor de riesgo al ser mujer. Y no es por ser feminista, ni mucho menos, sino simplemente muchas veces nos limpiamos de atrás hacia adelante mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que es ano recto lo hacemos un arrastre de bacterias que se van hacia lo que es vagina. Y ya comentábamos ahorita los cambios hormonales, hablando de menopausias, hablando de ciclos menstruales y cosas así, son factores predisponentes para que en un momento determinado jueguen un papel importante para la producción de infección de vías urinarias. Y por consiguiente, las múltiples complicaciones que vamos a ir viendo poco a poco conforme vayamos avanzando en nuestra presentación. Aquí dice que tiene un pico máximo, dice, de los 14 a los 24 años. ¿Por qué? Porque también durante esta fecha o durante esta etapa de la vida, las personas empezamos a tener una vida sexual activa. Y muchas veces también no solamente es una pareja y no solamente es una sola vez, son varias veces y con múltiples parejas. Entonces, también eso incrementa mayor el riesgo. Ok. Hay unas guías europeas específicamente para infecciones de vías urinarias, las cuales dice que existe un acrónimo. Y este acrónimo se denomina Orenuc. Y dirán ustedes, pues, ¿qué onda con esto, no? Entonces, cada una de estas letras nos indica en algunos factores de riesgo. Y los vamos a ver ahorita para que ustedes vean todos los factores de riesgo que podemos llegar a tener. Dice la O, indica sin factor de riesgo conocido. Por ejemplo, las mujeres premenopáusicas. O las que son gestantes o no gestantes como tal. Como les decía, los cambios hormonales también generan algún factor en un momento determinado para ocasionar infecciones de vías urinarias. Factores de riesgo recurrentes. Actividad sexual. Eso es algo sumamente importante porque muchas de las veces tenemos relaciones, terminamos nuestras relaciones o nuestra actividad sexual y no nos metemos a bañar o ni siquiera nos hacemos un lavado de genitales. Y como hubo un cambio de secreciones, un intercambio de fluidos, por consiguiente pueden generar factores precipitantes para generar infecciones de vías urinarias. Diabetes meditus controlada. Todos los pacientes diabéticos o con enfermedades crónicas, ¿qué pasa con ellos? Recuerden que son pacientes inmunocomprometidos y por consiguiente disminuyen las defensas y son candidatos para desarrollar infecciones de vías urinarias. La E. Factores de riesgo extra urogenitales. Vamos, ya están fuera de lo que es nuestro tracto urinario. Conllevan riesgos de peor evolución. ¿Por qué? Porque comprometen el cuerpo a nivel sistémico. Vean, inmunosupresión, pacientes diabéticos, hipertensos con enfermedad renal crónica, pacientes con enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles serán enfermedades autoinmunes? VIH, hepatitis, enfermedades de la colágena o conectivopatías como artritis reumatoide, un lupus eritematoso sistémico. O sea, son enfermedades generales que nos van afectando y que poco a poco van determinando y van acabando las funciones de determinados órganos del cuerpo humano, inclusive aparatos o sistemas. Hombres, por lo que yo les comentaba, vamos, no nos lavamos las manos, tenemos una mala higiene de todo ese tipo de cuestiones y pues eso genera factores de riesgo. Gestación, cambios hormonales y el cambio de la anatomía como tal cuando la mujer está embarazada. Diabetes meditus, pero aquí dice mal controlada. ¿Por qué? Porque si un paciente con diabetes controlada es un factor de riesgo, imagínense pacientes que están descontrolados, son todavía mayor riesgo para que desarrollen ese tipo de enfermedades. Ahora, la N, factores de riesgo nefrológicos, propiamente de lo que es el riñón. Hay personas que ya tienen lo que es este poliquistosis renal o tienen enfermedad renal. Aquí lo manejamos como insuficiencia, pero se conoce actualmente como enfermedad renal crónica. Factores de riesgo urológicos. ¿Cuáles son esos? Pero son aquí algo corregibles. Cuando decimos corregibles es porque se pueden modificar, se pueden cambiar y pueden mejorar, inclusive quitarse, pero con mayor riesgo de peor evolución. Una bacteriuria. Personas que no toman muchos líquidos. ¿Qué hacen? Dicen cuando hacen de la pipí. Ay, pues no he tomado agua, casi no voy así. Este, se de la pipí. Y sale la orina concentrada, con un mal olor, perdón, caliente. Por decir, ahorita que está haciendo frío. Bueno, acá en Celaya está haciendo mucho frío. Está lloviendo. Dice, ay, no, pues ni se me antoja. Dice, tomar agua porque está bien fría. Pues voy a tomarme un tecito. Pues bueno, ya por lo menos tomé un tecito. Pero hay unos que dicen, no, pues ¿para qué? Me va a dar más frío. Entonces vamos a hacer de la pipí. Pues por consiguiente, ¿qué pasa? Pues tenemos una orina, como les comentaba, con las características más concentradas. Esto permite que se acumulen bacterias en el tracto urinario. Y por consiguiente, vamos a hacer de la pipí. Se elimina esa capa que recubre las vías urinarias, que se denomina epitelio. Y vuelve a generarse. Pero ¿qué pasa si no vamos frecuentemente? Pues esa capita de epitelio no se elimina. Y si no se elimina, se empiezan a acumular bacterias. Y por consiguiente, colonizan el tracto urinario. Eso quiere decir que se producen más bacterias de las que deben de haber normalmente. Y pues se desarrollan bacterias asintomáticas que nos van a ocasionar infecciones de vías urinarias con síntomas. ¿Vale? Aquí dice, obstrucción ureteral por litiases o por otras causas. Cuando tienen piedras en el riñón, están en el riñón y mientras están en el riñón no pasa nada. Pero si bajan a lo que es el ureter, muchas veces se obstruye. Y como la piedra es muy grande, entonces decimos, ¿sabes qué? Pues no va a pasar. Si la piedra mide más de medio centímetro o sea más de .5 milímetros o de 5 milímetros, mejor dicho, entonces esa piedra se va a quedar atorada. Y la pipí, pues no va a haber intercambio, se va a empezar a acumular, va a causar hidronefrosis, que eso es así como se empieza a hinchar el riñón para que me entiendan eso que dice la hidronefrosis, acumulo de líquido en el riñón. Y por consiguiente, pues hay que destaparlo. Y van con el urológo, les ponemos un catéter y ese catéter, les quitamos la piedra y ese catéter permite que empiece a drenar la orina y que le quitamos la piedra a los pacientes, ¿no? Es un catéter doble J. Pacientes con problemas, por decir, dicen por ahí, vejía caída o conocida como lo que es una, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Vejiga neurogénica o neurógena. Entonces, esas pacientes o con pacientes con hiperplasia prostática que muchas veces dicen me tapé, ya no pude orinar y les ponemos la sonda, la sonda vesical, lo común conocida, lo que es sonda foley. Entonces, se pone la sonda y pues como luego a veces tardamos mucho para cambiárselas, o simplemente el hecho de tener ahí la sonda genera un factor de riesgo para desarrollar infecciones de vías urinarias. Factores de riesgo urológicos no corregibles, eso ya valió, ya no se van a poder corregir. Dice aquí, catéter urinario permanente. Muchas de las veces, como les comento, pacientes que tienen cirugías de prósata, dicen RT-UP, mejor conocida por ahí, que es la recesión transuretral. Entonces, se les queda el catéter y pues es mayor riesgo todavía para ese tipo de problemas, ¿sale? Obstrucción urinaria no resuelta, pacientes que se quedan ahí, que no se dan cuenta, pero como les siguen orinando porque el otro riñón sigue funcionando, no se dan cuenta y cuando van con nosotros tienen hidronefrosis, secundaria a una piedra que está obstruyendo por ahí alguna parte del tracto urinario y por consiguiente ya perdieron ese riñón. Entonces, esos son algunos de los factores de riesgo como ustedes pueden observar, en los cuales pueden predisponer para lo que es la infección de vías urinarias. Ok, ¿cómo se clasifica? La podemos clasificar como no complicada y como complicada. Dice, la complicada es la que se presenta como la cistitis aguda, la pielonefritis, la uretitis, las que hayamos comentado, pero, aquí dice, sin alteraciones anatómicas o funcionales del aparato urinario, que les damos medicamento, responden muy bien y los mandamos a su domicilio y a gusto, sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa con las personas que tienen algún factor de riesgo como lo estábamos viendo? Ahí entramos con lo que es la infección urinaria complicada, en la cual dice, aquella asociada con alteraciones anatómicas o funcionales del aparato urinario. Estamos hablando como los pacientes que tienen la litiasis ureteral, pacientes que tienen la sonda vesical, todo lo que estábamos comentando con la teoría, todos los factores de riesgo son personas que se van a complicar por lo regular con una simple infección de vías urinarias y muchas de las veces las tenemos que hospitalizar para ponerles antibiótico y evitar que lleguen a una sepsis como tal o a un choque séptico. Gracias, Román. Perdón, que Román está levantando la mano. Sí, sí, adelante. Buenas noches, Martín Octavio. Solamente preguntarte, pacientes que están, que tienen hemiplegia, es muy común también en ellos la infección de vías urinarias o qué tan recorrente estamos en esto. Los pacientes que tienen ese tipo de problema, por decir que tienen la, este, pues sí, ese tipo de patología que nos estás comentando, Román, buenas noches, perdón, antes de eso, como lo estamos viendo aquí en la definición, mira, infección asociada a catéter, todas las personas que tienen un catéter en vejiga, en, ¿cómo se llama? por uretra, el índice que van a tener de, este, de infección de vías urinarias es sumamente alto, por arriba del 75% van a tener ese tipo de cuestión, de infecciones, inclusive muchas de las veces los urologos, este, inician tratamiento antibiótico, y se fijan, algunos pacientes llegan a algún hospital, a alguna clínica, ¿qué estás tomando? Traes sonda, dicen, estoy tomando nitrofurantoína, estoy tomando ciprofloxecino, ¿y cuánto tiempo tienes tomándolo? no, pues ya tengo un mes, dos meses, tres meses, ¿y por qué los estás tomando? ah, porque me dijo el doctor que era para evitar infecciones de vías urinarias, entonces los pacientes con infección, con sondas, con catéteres, es un factor de riesgo sumamente alto, bueno, tienen un factor de riesgo alto para el desarrollo de infecciones de vías urinarias, por arriba del 75%, inclusive alguna guía, la guía europea, claro, estamos hablando de países europeos, dice que tiene el 83% inclusive de factor predisponente para infección de vías urinarias, inclusive esta definición que les voy a poner aquí de la infección de vías urinarias asociada a catéter es de las guías europeas de infecciones de vías urinarias, la cual nos dice la infección de vías urinarias en presencia de catéter urinario permanente sin evidencia de otras fuentes de infección se define por tomamos un urocultivo y por lo regular tienen que aparecer aquí nos dice 105 UFC que es unidades formadoras de colonias sobre mililitro, pero para fines prácticos en México por arriba de 100 unidades formadoras de colonias que nos aparezcan y que tengan esto y si no tenemos ningún otro factor de riesgo como diarreas, vómitos, problemas de vías respiratorias, nos queda, tiene catéter y tiene un urocultivo o tiene un cultivo que desarrolle 105 unidades formadoras de colonias, automáticamente se considera una infección de vías urinarias complicada y por consiguiente hay que tratarla de manera hospitalaria con antibiótico dependiendo del resultado del urocultivo podemos dar el tratamiento antibiótico pero también podemos iniciar un antibiótico empírico y se tiene que modificar cuando tengamos el resultado del urocultivo el resultado del urocultivo va a variar dependiendo del tipo de medios de cultivo que se utilicen esa batalla pueden ser 72 horas 48 inclusive hasta 5 días para lograr un desarrollo dependiendo de los medios de cultivo que se utilicen ¿si quedó Román? si Doc muchas gracias ok cualquier cosa me interrumpen no se preocupen ¿sale? también le levantó la mano doctor si adelante adelante yo tengo una duda yo estuve trabajando con una persona que tenía insuficiencia renal pero cuando ya bueno lo que yo no entendía o más bien no tenía el conocimiento es porque no sé si es porque ya tenía la infección muy avanzada pero se quedaba paralizado su cuerpo o sea no tenía movimiento sí mira yo creo que no es debido a un tipo de problema propiamente de lo que es infección de vías urinarias en los pacientes nefropatas por lo regular cuando tienen un problema de esas características musculares hay que buscarle alteraciones electrolíticas en los pacientes los pacientes con diálisis o con hemodiálisis por problema renal muchas de las veces tienen ese tipo de desequilibrios y cuando tienen deficiencia de calcio pueden causar una cosa que se denomina tetania eso hace que los músculos se paralicen y no se puedan movilizar al contrario por decir el potasio muchas veces escuchan y dicen no puede mover o tienen flacidez apoyan algo y así como que la mano como si fuera un titerito así bien guango por decirlo así pocas palabras no es flacidez porque el potasio muchas de las veces está muy bajo la diálisis recuerden que o la hemodiálisis no solamente filtra líquido y elimina líquidos sino también elimina electrolitos y dentro de esos electrolitos pues encontramos el sodio el potasio el magnesio el calcio el músculo de hecho ustedes vean los pacientes y muchas veces con una caída cualquiera se llegan a fracturar ¿por qué? porque tienen pérdidas de ese tipo de electrolitos entonces cuando tengan un paciente de esas características hay que estarles tomando por lo menos una vez al mes estudios de laboratorio para estar checando que no tengan pérdidas de electrolitos o que tengan exceso de electrolitos por un mal funcionamiento de los tratamientos y hay que tratarlos de la mejor manera para evitar ese tipo de complicaciones ah bueno si esa era mi duda muchas gracias no pues de qué para servirte Daisy gracias recurrencia bueno ya no hay nadie más ¿verdad? no doctor ya nadie más gracias dale continuamos recurrencia muchachos que es una recurrencia porque muchas veces la gente dice ok yo me tomé un tratamiento que me dio mi médico por 7 días por 10 días y tantán lo suspendí porque eso fue lo que me dio la indicación pero que pasa muchas de las veces ya no acuden con el médico para revalorar porque ya se sienten bien entonces cuando pasa eso puede existir esto que es una recurrencia dice reaparición de los síntomas después de un tratamiento antimicrobiano aparentemente exitoso de una infección previa entonces yo le di el tratamiento pero el paciente ya no regresó porque es importante que regrese el paciente es importante que el paciente regrese porque yo posterior al tratamiento le tengo que realizar nuevamente estudios de laboratorio para cerciorarme de que mi tratamiento fue efectivo pero más sin embargo si no voy fue un tratamiento probablemente a medias ¿por qué? porque posiblemente existía una resistencia al bicho ¿qué tal si era no era Echerichia coli era una Neisseria o era una Pseudomona o era otro tipo de bicho que vamos a ver más adelante y entonces por consiguiente dices ah caray entonces me volvió a tener síntomas y entonces luego le dicen es que son síntomas son infecciones de vías urinarias de recurrencia pues sí pero son porque son maltratadas entonces siempre que tengamos un paciente y que le demos tratamiento tiene que regresar aunque se sienta bien para hacerle nuevamente estudios de laboratorio y corroborar que efectivamente ya no tiene esa infección para evitar recurrencias para evitar también lo que es resistencia a los tratamientos principalmente ahora otra definición que podemos ver es una infección de vías urinarias con una frecuencia de tres infecciones al año o dos en los últimos seis meses eso también es una infección de recurrencia independientemente si funcionó o no funcionó el tratamiento ¿sale? ok etiología aquí van a ver un montón de nombres pero lo que sí quiero que sepan es de que todas las infecciones de vías urinarias pueden causar ser causadas por tres cosas o por muchas más pero las más frecuentes son estas una bacterias gran negativas dos bacterias gran positivas e inclusive lo que son hongos a ver esperenme porque creo que a ustedes no les apareció el cambio de la diapositiva si ven este la la diapositiva de tratamiento no el anterior doc es la misma de recurrencia a ver permítanme porque entonces yo creo que dejó de compartir permítanme hito asociado a catéter recurrencias y recurrencias en hito etiología ok sale nos quedamos con la etiología ok como les comentaba la etiología puede ser gran negativa gran positiva u hongos vamos a ver cuáles son gran negativas la gran negativa es la más frecuente muchachos es la más frecuente y la denominamos echerichia coli ahí pueden ver etiología de las infecciones de vías urinarias comunitarias o en su defecto ahorita se regresa o infección de vías urinarias complicadas y al fin y al cabo las dos la principal sigue siendo echerichia coli si puede haber algún otro tipo de bacterias son menos frecuentes pero si pueden existir como cuáles estafilococcus saprofiticus su incidencia es del 5 al 10% vemos clepsela neumoni proteus mirabilis que son algunos de los otros factores en las comunitarias pero más sin embargo la principal la principal y que siempre tenemos que tener presente porque por lo regular en el 80 85% de los resultados de los estudios de urocultivo se van a ver reflejadas estas echerichia coli ahora los hongos los hongos pueden ser muchos la principal cándida omicobacterium tuberculosis pero la más es la cándida la segunda pseudomona ya lo que es la tubercula la amicobacterium tuberculosis la cleitzel y la serratia son menos frecuentes pero si los pueden encontrar entonces por lo regular siempre que damos tratamiento para gram negativos que en este caso es echerichia coli automáticamente vamos a resolver infección de vías sonoras por lo regular en el 70 75% de los casos entonces acuérdense echerichia coli o ecoli muchas veces dicen ecoli pero la e pues es por echerichia ok este diagramita rápidamente para concluir el tema de infección de vías urinarias muchachos dice ahí síntomas y signos que sugieren infección de vías urinarias cuando ustedes lleguen en su ambulancia porque les hicieron un un este una llamada para un tratado de un paciente de una inmunidad hospitalaria les van a decir no sabes que es que mi paciente pues ya no tiene ganas de comer ha tenido fiebre bla 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 entonces le van a empezar a preguntar que más no pues también se queja de que le arde para orinar o tiene molestias que tienen que saber ustedes cuáles son los síntomas que deben de preguntar a veces de manera intencionada y si no los mismos familiares o el paciente se los comenta dice aquí disuria disuria urgencia para orinar dolor al orinar o dolor suprapúbico o a nivel del bajo vientre o hematuria inclusive esa sangre por la orina disuria es tengo ardorcito me duele para orinar tengo ganas de orinar voy 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 y no hago esa es la urgencia sale dolor suprapúbico se refiere a lo que es el hipogastrio o lo que es el bajo vientre por decirlo así sale y pues hematuria pues es sangre en la orina y a veces la vemos la vemos textualmente y decimos no pues este paciente por lo mejor va a estar complicado si trae sonda también puede presentar la hematuria por la sonda sale entonces no necesariamente con sonda o sin sonda pacientes que tienen fiebre dolor en flanco recuerden que el abdomen se puede dividir de dos maneras en cuadrantes cuadrantes superiores izquierdo derecho inferiores izquierdo derecho o más específicamente en nueve cuadrantes los de arriba van a ser epigastrio y los hipocondrios derecho izquierdo los del medios es el flanco derecho flanco izquierdo y el del medio es mesogastrio entonces a nivel del flanco vamos a decir así a media espalda por decirlo así entonces ahí podemos dar puede doler puede decir dolor le presento un dolor que me empieza en la parte de adelante doctor aquí a nivel del ombligo y se me va hacia lo que es la espalda izquierda o derecha ok entonces es el flanco y si ustedes le dan un golpecito en esa área de la espalda se llama signo de yordano y si le duele cuando le pegas así sea un dolor un golpecito muy leve que va a pasar ah pues muy sencillo ese es un yordano positivo y trae datos de infección de vías urinarias si ustedes la apachurran a nivel del ombligo a los dados del ombligo por decirlo así a este ahí les van a le van a apachurrar y si le apachurran ahí entonces ahí van a decir ah son los puntos ureterales que se están explorando uno es a nivel del ombligo otro localícense ustedes ahí en su casa lo que es este la cadera que normalmente les dicen los huesitos de la cadera ahí a ese punto hagan de cuenta que van a trazar el segundo punto ureteral que es el punto medio pero abajito del ombligo a esa altura y la otra va a ser en arribita del monte de venus entre el monte de venus y este y el ombligo va a ser entonces ahí la apachurran y va a ser el tercer punto ureteral que es el punto ureteral bajo si tienen esa oportunidad de apachurrarles entonces a esa altura si les marca dolor al paciente por consiguiente va a decir hay datos de infección de vías urinarias puede tener acompañado de malestar general de hiporexia que no quiera comer el paciente que se sienta cansado sin ganas de pararse de la cama y eso quiere decir que probablemente haya una infección de vías urinarias complicada alguien levantó la mano creo por aquí si doctora Londra adelante Londra hola buenas noches doctor nada más para aclarar una duda adelante comentando que pues debemos de hacer algunas preguntas obviamente cuando se va por el paciente pero algunas veces los pacientes los pacientes suelen omitir cierto tipo de información en este caso este algunas veces omiten de que están ingiriendo lo que viene siendo bebidas alcohólicas o que también de alguna forma se meten sustancias tóxicas no sé si también eso nos altera mucho el panorama para poder realizar una valoración más más asertiva y así pues poderlo para las unidades correspondientes si miren aquí estamos hablando de infección de vías urinarias ahorita propiamente dicho ustedes van a decir pues por lo vas a encontrar un paciente con infección de vías urinarias no va a estar complicado su paciente bueno siempre y cuando sea una infección de vías urinarias sencilla y estamos hablando de sepsis ahorita vamos a ver adelante cuáles son los datos clínicos si ustedes tienen un paciente como el que estabas comentando Alondra entonces aquí lo más importante recuerden que ustedes van a llegar y van a checar su H A B C D E y todo lo que ustedes ya saben su valoración primaria eso va a ser siempre prioritario si tienen alguna alteración ahí céntrense en esa en esa en esa primera valoración lo que estamos viendo ahorita de los puntos ureterales lo que estamos viendo de los jordanos que si tienen molestias para orinar y cosas por el estilo eso estamos hablando de una valoración secundaria muchas de las veces no sé Acámbaro Acámbaro es un lugar más pequeño Celaya es un lugar más grande que es donde yo me encuentro ahorita en sus momentos si yo llamo una ambulancia en Acámbaro posiblemente va a tardar 15 minutos porque es un poquito más pequeño pero si yo llamo aquí en Celaya una ambulancia va a tardar media hora un ejemplo probablemente si no es que hasta más ¿a qué me refiero con esto? el punto al que quiero llegar es que yo voy a llegar y voy a hacer mi valoración primaria H, A, B, C, D ok no encontré ningún problema de esa índole todo está dentro de patrones normales entonces ahora sí procedo para mi valoración secundaria pero si ustedes tienen un paciente con este ingesta de alcohol como estaban comentando o alguna droga sintética o no sintética marihuana o este o éxtasis o yo que sé ahí este alguna otra anfetamina o cosas por el estilo entonces ahí recuerden que el abordaje de su paciente va a ser siempre la primera prioridad si trae infección de vías ordinarias pero si ustedes tienen un paciente con esas características traten primeramente eso lo que está más importante para el paciente estamos hablando aquí que es esto si durante su evaluación primaria encuentran signos vitales por decir hipotensión taquicardia o algún otro dato importante ustedes enfoquense en eso y a eso vamos a llegar ahorita esta exploración que yo les estoy comentando es para algo que un paciente que sabes que pues vente porque tengo un paciente así no tan complicado pero si está delicadito el paciente vamos a ponerle grave no muy grave entonces esto es una valoración secundaria no entra dentro de las prioridades como evaluación primaria y recuerden si ustedes como paramédicos bueno hablando de paramédicos primero es la valoración primaria luego la secundaria cuando están en el ámbito hospitalario igual así tiene que ser una evaluación primaria pero nosotros lo hacemos luego luego desde la cabeza hasta los pies y enfocamos aparatos y sistemas y vamos viendo todo y claro para el tratamiento y el manejo mejor dicho vamos a hacer este un abordaje inicial integral enfocándonos a todos los apartados si llega un paciente con intoxicación etílica de etero neurológico pues yo me tengo que enfocar en el etero neurológico y la infección de vías urinarias mientras no me comprometa la vía del paciente no tenga un choque séptico como tal pues lo puedo dejar a segundo plano y me enfoco al problema de esto de todo eso porque si igual tuvo una caída por la misma este ingesta de alcohol pues me baso mejor en el traumatismo o por qué tiene ese problema este neurológico el paciente no sé si me quedo si me expliqué más o menos si doctor este quedó despejada la duda también y que es más prioridad en ese caso gracias si si acuérdense atención prehospitalaria es HABCD punto salvo ahí nada más cambiar un poquito en dado caso que fuera un problema cardíaco nada más acuérdense su secuencia sería CAB bueno ok entonces seguimos adelantito que pueden hacer ustedes ok su paciente está bien no hubo ningún problema nada más va por el problema de vías urinarias y el ataque al estado general entonces pasamos a lo que es nuestro rombito dice cumple con criterios de sospecha o sea tiene datos de infección de vías urinarias si si tiene que tienen que hacer ustedes dirán pero yo no tengo para hacer laboratorios ok pero muchas de las veces tienen tiras reactivas hay unas cosas que se llaman lapsticks le pueden hacer un lapsticks en orinar y listo traigo una sonda vesical porque el paciente pues está con alteraciones neurológicas le puedo poner una sonda vesical un anélaton aunque sea y mancho nuestra de esta tirita de vías urinarias ok me aparecen datos de infección de vías urinarias en la tirita aquí dice infección de vías urinarias de alta probabilidad es porque porque la tirita salió positiva entonces puedo decir ahora si tengo la tira positiva y tiene mi paciente datos este sugestivos de vías urinarias ok pues entonces ya es una infección de vías urinarias hasta no demostrar lo contrario ¿vale? ahorita vamos a ir más adelantito para que ven qué otro tipo de abordaje le tienen que hacer ustedes en el ámbito prehospitalario si estamos en el hospitalario también es válido lo que les estoy comentando una tirita y adelante tienen un niño en lo que sale el examen general de orina en lo que lo recolectan en la bolsa colectora le pueden hacer una tirita en el pañal y en automático ustedes pueden generar ya su diagnóstico de infección de vías urinarias acompañado de la exploración previamente que ya hicieron ahora cumple con criterios de infección complicada ¿cuáles serían esos? acuérdense todos los factores de riesgo que ya vimos aquí lo dice hombres mujeres con alteraciones ya sea posmenopáusicas menopáusicas o premenopáusicas pacientes con sus ciclos menstruales presentes todavía adultos mayores acuérdense los adultos mayores si les tienes que rogar para que coman para que tomen líquidos porque si no de alguna otra manera no funciona no toman agua no orinan los pacientes y es muy frecuente que en los adultos mayores presenten infecciones de vías urinarias portadores de catéter urinario como lo comentábamos hace rato con román pacientes que tuvieron ya problemas de próstata pacientes parapléjicos que tuvieron un accidente automovilístico que tuvieron sección medular entonces todos esos factores pacientes diabéticos hipertensos todos esos factores que estamos comentando son pacientes que son con alto riesgo para la infección de vías urinarias complicada ahora puede haber infecciones como cistitis no complicada o puede ser complicada puede haber una prostatitis complicada no complicada una uretritis complicada no complicada una pielonifritis complicada no complicada entonces todo eso lo tenemos que ir viendo muchas de las veces ustedes o con el diagnóstico de la tiritis los signos y síntomas es lo que tienen que realizar nosotros acá en el servicio de urgencias tenemos una área que se llama área de primer contacto en el área de primer contacto que es lo que hacemos hacemos esto una exploración primaria pero enfocándonos en lo que viene ¿por qué viene? es que tengo molestias para orinar ¿qué molestias tiene? no pues tengo esas molestias ok entonces mi exploración va a ser enfocada a problemas de vías urinarias tan tan ok mi paciente está inconsciente tiene algunas otras alteraciones muchas de las veces dicen viene alcohólico no lo sabe decir si tiene problemas para orinar si no tiene problemas para orinar pero recuerden una cosa los pacientes alcohólicos o que tomaron alcohol recuerden que orinan 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 muchas veces porque el alcohol es un diurético natural y por consiguiente si ese paciente tiene una deshidratación secundaria una ingesta de alcohol muy abundante que le revisan la boca saca la lengua tiene la boca seca probablemente pudiera ser también un factor de riesgo para desarrollar infecciones de vías urinarias entonces también lo podemos checar ahí si son pacientes con intoxicaciones como lo comentaban ahorita por alguna anfetamina alguna droga ilícita entonces ahí pues va a ser un poquito más complicado ver eso a veces lo encontramos como hallazgo ¿sabes qué? pues también pide la infección de este un examen general de orina ah mira si salió con este con datos de vías urinarias ah que pues hay que darle tratamiento a veces las encontramos como hallazgo nada más porque los pacientes van por otra cosa por eso es importante siempre hacer un interrogatorio completo y una valoración integral de todos nuestros pacientes por eso yo les comento atención prehospitalaria su H A B C D E enfóquense no tienen ningún problema entonces ahora sí lo que llegan al hospital o a la clínica donde vayan a ir entonces ahora sí pueden hacer su revisión su exploración secundaria ¿sale? entonces vamos a continuar con esto tratamiento muchachos dice bacteriuria sintomática hay muchas veces que los pacientes no presentan síntomas más sin embargo si dicen por ahí tiene un ego patológico doctor pero yo no tengo molestas para orinar ok tenemos una bacteriuria sintomática ¿quiénes son las más afectadas? mujeres embarazadas por todos los cambios que ya comentamos con anterioridad dice en las IVU no complicadas el tratamiento inicial puede ser empírico y basado siempre en la sensibilidad local y en la forma ambulatoria ¿a qué se refiere este pequeño párrafo? empírico nosotros cuando vamos a un hospital ¿qué tiene? no pues tengo un problema de vías respiratorias tengo tos tengo gripa tengo esto ok vamos a darle amoxicilina eso es dar un tratamiento empírico porque no tenemos ningún fundamento en ningún laboratorio que nos diga tiene este padecimiento y está causado por este bicho entonces por eso tenemos que iniciar el tratamiento antibiótico empírico ahora basado siempre en la sensibilidad local ¿a qué se refiere con esto? recuerden que deseamos la epidemiología la etiología ¿cuáles son las causas que hemos dicho los bichos más frecuentes los parásitos los microorganismos más frecuentes de las infecciones de vías respiratorias ok el doctor nos dijo o siempre por lo regular yo leí que la infección de vías respiratorias principalmente es por E. coli ok es un bicho gram negativo ok entonces yo tengo que dar un tratamiento para gram negativo porque el 85 80% de las pacientes van a presentar esta bacteria entonces yo debo de dar un enfoque para ese tipo de padecimientos y ahorita les voy a decir cuáles son específicamente para cada uno de los tratamientos y destacan principalmente dos agentes microbianos y ahorita vamos a ver cuáles son dice el tratamiento antimicrobiano debe en la medida de lo posible ser elegido de acuerdo con el resultado del horocultivo cuando estás hospitalizado está bien ¿por qué? porque ahí vas a tener al paciente tienes el resultado del horocultivo y lo vas ajustando todos los horocultivos van con antibiograma aunque ustedes no lo pidan porque va a decir es un bicho de cherichia coli una cleipselia una pseudomona una ¿qué les diré? neisseria entonces ustedes van a decir ok aquí está el horocultivo y el medicamento específico para este tipo de bichos va a ser este ahí les va a decir por eso es importante el antibiograma dice el cual deberá tomarse antes de iniciar algún antimicrobiano ahorita vamos a ver más adelante cuando entremos de lleno al tema de sepsis cómo va a ser esto posible y cuánto tiempo tienen ustedes para tomar ese tipo de estudio vamos a pasar a algunos cuadritos ahorita aquí están estos cuadritos que estamos viendo aquí y se fijan dice cuadro número 2 cistitis aguda no complicada el cuadro número 3 pilonifritis aguda no complicada si ustedes se fijan dice nitroforantoína ciprofloxacino ciprofloxacino fosfomicina trimetropin con sulfametoxasol en el primer cuadro en el segundo cuadro dice ciprofloxacino levofloxacino septibutén cefixima y estamos hablando que aquí hay varios medicamentos nitroforantoína que es un medicamento que actúa para gran positivos y para gran negativos también vemos una quinolona que es el ciprofloxacino más abajo vemos también levofloxacino estos son quinolonas las quinolonas son medicamentos que se dividen en generaciones primera, segunda, tercera cuarta generación ¿por qué son primera, segunda, tercera? recuerden la primera generación salió primero la segunda generación salió segundo la tercera generación salió tercero la cuarta generación salió al último ¿no? es la más reciente entonces aquí podemos ver que el levofloxacino es una generación número tres y el ciprofloxacino estamos viendo que es una generación número dos la nitrofurantoína es un antibiótico con espectro o ataca bichos gran positivos y gran negativos las quinolonas en este caso ciprofloxacino levofloxacino son para gran positivos entonces ustedes pueden hacer tienen un paciente con síntomas de vías urinarias y lo van su mamá su papá su vecino ¿sabes qué? pues vamos a darle una nitrofurantoína ¿cuánto? pues una tableta cada ocho horas una tableta cada seis horas ¿por cuánto? mínimo siete días por lo general siete días y va a ser un tratamiento pues adecuado ¿sale? cuando es una infección de vías urinarias bajas ¿a qué me refiero con vías urinarias bajas? cistitis o sea inflamación de la vejiga o infección en la vejiga uretritis también va a ser la otra este y los de estos sí y esas dos y luego para arriba en lo que es riñón en la piel o nefritis como tal si pueden dar ya un levofloxeno algo más importante o en su defecto ciprofloxaceno que también es uno de los antibióticos que comúnmente pues se generan y son de los más fáciles de adquirir entonces eso es lo que tenemos que estar recibiendo o revisando también a nuestros pacientes vamos a ver ahora una piel o nefritis pero complicada una piel o nefritis complicada dicen ustedes miren ciprofloxaceno levofloxaceno septriaxona cefotaxina amicacina gentamicina estos son medicamentos con un espectro un poquito mayor muchachos ya vemos que si son la quinolona de segunda generación o una de tercera generación o una cefalosporina que en este caso entra en la ceftriaxona o la cefotaxima que son cefalosporinas de tercera generación una amicacina para gram negativos o una gentamicina que es un macrólido igual que la amicacina para gram negativos nada más hay que tener cuidado con amicacina y con la gentamicina por los efectos secundarios que pudiesen tener ¿por qué? porque estos pueden generar problemas en el oído inclusive sordera permanente y más en los niños en los pediátricos hay que tener mucho cuidado cuando implementamos ese tipo de problemas ahora las cefalosporinas son las que menos efectos secundarios pueden llegar a tener porque también lo que son las quinolonas se han demostrado que muchas de las veces cuando las damos en una sobredosis una sobredosis o por mucho tiempo generan alteraciones osteomusculares inclusive rupturas tendinosas y eso pues puede afectar al paciente no decir ah caray pues iba cambiando de repente pum sentí que mi pie estaba todo flojo todo bueno porque ya tuvo ruptura del tendón de aquiles o de ligamentos en la rodilla o tendones entonces ha visto que tiene se asocian mucho con problemas osteomusculares hay que tener mucho cuidado para su uso abajo si ustedes se fijan dice prostatitis ciprofloxacino levofloxacino aquí por lo regular son puras quinolonas entonces en conclusión si ustedes pueden dar un tratamiento como tal en un momento determinado enfójese en cefalosporinas de segunda generación como cual aquí en la anterior habíamos visto la cefixima la cefuroxima son medicamentos que los encuentran bioral y se los pueden dar a los pacientes para que no vayan a la atención médica la cefalexina también es otro de los medicamentos son cefalosporinas son medicamentos muy buenos llamados cefalosporinas de segunda generación ok no quiero darle ese la nitrofurantoina también es muy comercial es muy económica y actúa muy bien para el tratamiento de infecciones de vías urinarias y las quinolonas ciprofloxacino es muy barato es muy accesible más barato que el levofloxacino la fosfomicina el problema aquí que es inyectada no hay tomada es inyectada y muchas de las veces los pacientes pues no quieren inyecciones o las cefalosporinas las de estas sulfas el trimetroprin con sulfametoxasol también es una muy buena elección son medicamentos de primera línea que se pueden dar de bajo costo que cubren muy buen espectro y que por lo regular mientras no esté complicada la infección de vías urinarias van a responder muy bien ya si tenemos una infección de vías urinarias complicada estamos viendo que tenemos que escalar a un antibiótico mucho más agresivo con mayor cobertura de bichos gran positivos gran negativos inclusive sumarle un antifúngico un fluconazol ¿por qué? porque también puede haber un hongo ahí también este presente entonces prácticamente esta sería infección de vías urinarias hasta el momento muchachos ¿tienen alguna duda alguna pregunta? no ninguna ok entonces si no hay dudas vamos a entrar propiamente a lo que es sepsis yo le comentaba a Octavio que podríamos hacer una segunda sesión enfocándonos en sepsis y aparte choque séptico que es algo que es muy similar pero que su abordaje es completamente diferente y tenemos que agregar muchas más cosas ahorita nos vamos a basar en lo que es específicamente sepsis adelante Román nada más para por ahí por ahí hay una una fosfomicina que se llama fosin de 3 miligramos ya salió vía oral y es única dosis también ok pues adelante si las tienen adelante es uno de los medicamentos que podemos sugerir para infecciones de vías urinarias no complicadas que vamos a dar al paciente de alta con un manejo ambulatorio por consiguiente y que no tiene factores de riesgo para que vaya a regresar ya complicado nuestro paciente entonces es una muy buena opción si la tienen oral pues adelante y más y como les digo si no les gustan las inyecciones a los pacientes pues adelante sería una muy buena opción también gracias Román gracias ok alguien más alguna duda alguna pregunta muchachos muchachas no por mi parte no ok vamos a ver vamos a ver propiamente dicho sepsis muchachos el término sepsis se ha logrado unificar anteriormente podíamos clasificar como sepsis leve sepsis severa este y luego choque séptico bacteremia y cosas por el estilo pero a partir de que han habido muchas este clasificaciones pues prefirieron mejor unificar los criterios y pues ahora sí que nada más tener sepsis como tal y un choque séptico entonces aquí podemos determinar y definir la sepsis como esto una disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a la infección que supone una amenaza para la supervivencia dirán ah caray como que está muy confuso podemos encontrar algunas otras este definiciones como una disfunción multiorgánica como dice aquí disfunción orgánica o multiorgánica o sea quiere decir que los órganos están fallando mucho muchos órganos están fallando causada por una respuesta del huésped el huésped recuerden que el huésped siempre va a ser el ser humano el hombre la mujer el niño el viejito el gordito el flaquito siempre la persona es el huésped entonces a qué se refiere todo esto hay una infección en este caso infección de vías urinarias pero puede ser infección del tracto gastrointestinal una diarrea un vómito como puede ser una faringitis una neumonía cualquier tipo de infección tienes ya la infección ataca por consiguiente al ser humano y esto va a ser que empiecen a fallar los órganos a esto se refiere lo que es la definición de sepsis así a pocas palabras es eso es una disfunción del cuerpo de uno o varios órganos causada por una infección o un agente infeccioso como ustedes quieren llamarlo ahora diferencias con el choque séptico muchachos un choque séptico es el máximo grado de infección que ustedes van a poder tener a diferencia de que acá en la sepsis solamente es una disfunción de los órganos pero se puede corregir la infección como tal porque a veces nada más es una infección complicada que no ha tenido o tiene una falla de un órgano no solamente nada más está afectando el riñón una pielonefritis complicada vamos a ponerla así entonces nada más tiene afección en el riñón y no hay ningún problema pero qué pasa cuando se está afectando más órganos que ya tiene una disfunción orgánica o sistémica aquí hablamos que nuestro paciente va a tener hipotensión y va a tener hipoperfusión ¿a qué se refiere con la hipoperfusión? es que la perfusión está disminuida o sea ese paciente no tiene el aporte suficiente de oxígeno por la serie de eventos adversos que se van a presentar y que los vamos a ver más adelantito en la fisiopatología para que puedan entender la diferencia entre sepsis y el choque séptico ahora aquí algo que bien característico es la hipotensión muchachos y cuando abordemos un paciente donde ustedes hicieron una valoración primaria y vean algunos datos clínicos que vamos a ver adelante van a decir ustedes ok este es una sepsis y no es un choque séptico ahí van a encontrar también una gran diferencia entonces esta es la diferencia hipotensión hipoperfusión secundaria por la hipoxia o la falta de oxígeno en nuestro cuerpo a nivel celular específicamente porque ya estamos hablando ahorita del choque séptico van a decir ay que enredoso ahorita van a ver más adelante no vamos a meternos con esto ustedes van a hacer una valoración primaria muchachos y en esta valoración primaria pueden incluir la toma de signos vitales por lo regular ustedes van a tener un termómetro ustedes van a tener un estetoscopio o pueden checar el pulso la frecuencia cardíaca de su paciente pueden checar la frecuencia respiratoria de su paciente posiblemente no puedan checar los leucocitos pero por qué le estoy comentando esto miren dependiendo de la especialidad en la que estemos van a decir que los datos de respuesta inflamatoria sistémica o conocidos como SIRS dicen ya no sirven ¿por qué? porque están en desuso porque pueden ser modificables por algún otro tipo de enfermedades pero paciente que presente un dato de respuesta inflamatoria sistémica o de SIRS entonces va a tener o puede tener o puede estar complicado su paciente y puede tener una sepsis ¿cuáles son esos datos? son cuatro datos principales hay que checar la temperatura si el paciente tiene hipotermia o sea una una temperatura menor de 36 grados centígrados algunos dicen menor de 35 pero para fines prácticos lo normal es 36 si el paciente está hipotérmico o si el paciente tiene fiebre está hipertérmico mayor de 38 esos son datos de respuesta inflamatoria sistémica dos una frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto también es un dato de respuesta inflamatoria sistémica oro ahora perdón vemos un paciente que tiene una frecuencia respiratoria mayor de 22 por minuto también podemos decir este paciente tiene un dato de respuesta inflamatoria sistémica que es lo que podemos nosotros checar si vemos un paciente que está respirando de manera rápida así dicen jadeando inclusive eso se llama taquipnea y por consiguiente ese paciente está hiperventilando y hay una cosa en el cuerpo que se llama CO2 un paciente que está haciendo ese tipo de respiraciones por lo regular el CO2 va a estar disminuido pero claro si en la ambulancia no tenemos para tomar una gasometría no lo vamos a poder corroborar pero por lo regular el 100% de los pacientes eso está firmado y garantizado que tenga una taquipnea o esté hiperventilando va a tener disminución en el CO2 entonces eso también es un dato de respuesta inflamatoria sistémica los leucocitos aquí nos marca mayor a 12 mil o menor de 4 mil lo normal es de 5 a 10 mil leucocitos pero solamente lo podemos ver con los laboratorios o si el paciente tiene bandas el 10% de bandas también es un dato de respuesta inflamatoria sistémica y esto nos puede generar pues ya un dato clínico y de laboratorio para desarrollar y ver que nuestro paciente puede tener una sepsis ¿sale? entonces si están en uso y más en área prehospitalaria se puede decir paciente que tiene fiebre que está taquicárdico también recuerden que la temperatura puede si está hipertérmico tiene fiebre puede generar taquicardia si el paciente tiene dolor puede generar taquicardia entonces la frecuencia carálica puede ser así como que no tan sensible en presencia de fiebre si el paciente no está febril está hipotérmico y tiene taquicardia entonces ahí dices ah caray algo está pasando con este paciente a cada paciente hay que individualizarlo estos son datos que se pueden presentar por eso son no son tan específicos para hacer el diagnóstico de sepsis pero si nos pueden ser útiles entonces hay que tenerlos presentes temperatura hipertermia hipotermia taquicardia taquibnea o estar presente hiperventilando son datos de respuesta inflamatoria sistémica si llegan con un urgenciólogo y ustedes le dicen tiene respuesta inflamatoria sistémica si son soberbios les van a decir ¿y eso qué? ¿por qué? porque inclusive un paciente les digo que tiene fiebre por golpe de calor o un paciente que tiene que acaba de tomarse un medicamento como salbutamol puede tener taquicardia o tiene fiebre y tiene taquicardia tiene dolor tiene taquicardia un paciente que está hiperventilando que tiene taquimnea también tiene taquicardia entonces por eso no son tan específicos y por eso les van a decir pues eso no sirve de nada ah ¿pero qué cree? tiene datos de infección de vías coronarias tiene poliuria este tiene tenesmo tiene urgencia de elite este urgencia de elite urgencia este para miccionar tiene tenesmo tiene polaquiuria tiene disuria tiene dolor tiene puntos ureterales ah caray ah no pues entonces puede ser secundario por eso entonces los pueden tomar en consideración si los pueden tomar en consideración ¿sale? ¿por qué? porque por si todos los consensos de cirugía ustedes le dan consensos de cirugía y te dicen todavía datos de respuesta inflamatoria sistémica o te dice tu ATLS te dice datos de respuesta inflamatoria sistémica muchos artículos los siguen manejando entonces ustedes los pueden tomar todavía en consideración ok quieren ser más sofisticados hay otra cosa que se llama SOFA pero el SOFA implica laboratorios implica datos clínicos y muchas de las veces a nivel prehospitalario no lo van a poder utilizar ustedes entonces si tienen datos de respuesta inflamatoria dos o más de estos que acabamos de comentar eso puede ser positivo para lo que es sepsis ahora tienen una escala de SOFA ese va a ser más difícil de que ustedes lo hagan ¿por qué? porque ustedes vean respiración aquí requerimos la gasometría porque tenemos que hacer una cosa que se llama la PAFI la PAFI quiere decir PA de la presión arterial de oxígeno ese de ahí PAO2 y la PAO2 es la fracción inspirada de oxígeno entonces eso lo tienen que ver con gasometría se tiene que dividir la presión arterial de oxígeno sobre la PAO2 del paciente y si nos da un valor de 400 está normal un valor de menor de 400 pero no menor de 300 nos va a dar un punto menor de 300 y mayor de 200 nos va a dar dos puntos menor de 200 y mayor de 100 nos va a dar tres puntos y menor de 100 nos va a dar cuatro puntos con dos puntos o más en el SOFA automáticamente tenemos nosotros un paciente con mucha probabilidad de tener sepsis ¿sale? ¿dudas o preguntas hasta aquí muchachos? no, ninguno ok también tenemos que ver la coagulación pero tenemos que tener una biometriomática ¿para qué? para ver el conteo de plaquetas y aquí podemos ver dependiendo del valor de plaquetas es la cantidad de puntos que le vamos a dar a este paciente también tenemos que tener pruebas de función hepática ¿por qué? porque tenemos que ver cómo están nuestras bilirubinas lo que sí podríamos hacer en un momento determinado es ver lo que es nuestra presión arterial si sacamos una presión arterial media entonces podemos decir ok tenemos una presión arterial media adecuada pues adelante ¿cuánto se recomienda si tenemos una presión arterial media mayor de 65 o igual a 65? esto está todavía dentro lo cabe normal ¿por qué? porque mediante esa presión arterial podemos tener una perfusión para los órganos adecuada pero si está por debajo de eso aguas ahí va a haber problemas entonces eso sí lo podríamos checar pero vamos de los 4 puntos solamente podemos checar ese ahora escala de coma de Glasgow también la podemos verificar entonces adelante también verifiquenla ahora viene el problema renal ah caray pues tenemos creatinina no la vamos a tener necesitamos ahí una química sanguínea ¿para qué? para ver cómo está nuestra orea nuestro bu nuestro ácido úrico nuestra creatinina y ve si el paciente no tiene una lesión renal aguda pues dependiendo pues grado 1 2 3 dependiendo de la escala que ustedes utilicen rifle aquí la cadigo la que ustedes quieran pueden ustedes utilizarla para ver todo eso entonces esto es más hospitalario pero ¿qué creen? hay algo que sí pueden ustedes utilizar a nivel pro hospitalario ¿y qué pueden utilizar? aquí tenemos una una forma simplificada del SOFA es un QSOFA quiere decir que es una valoración rápida y podemos verlo a través de tres formas o de tres parámetros hipotensión le checamos la presión a nuestro paciente y tenemos una sistólica menor a 100 milímetros de mercurio decimos este paciente está hipotenso posiblemente no tenga una presión arterial media adecuada ¿sale? ahora dice alteración del estado mental con una escala de coma de glasgow de menor a 15 tenemos un paciente con 12 con 13 con 11 con 10 con 9 con 8 en la escala de coma de glasgow aguas hay problemas con ese paciente ¿sale? y aquí podemos ver la frecuencia respiratoria esa también la podemos este evaluar y si la evaluamos si tenemos una frecuencia respiratoria mayor a 22 automáticamente decimos dos de estos es igual a sepsis hasta no demostrar lo contrario ¿sale? entonces aquí no tenemos que estamos paciente hipotenso con una taquibnea paciente con un QSOFA de 2 automáticamente sepsis o tenemos una escala de coma de glasgow con una frecuencia respiratoria aumentada adelante es una este son dos factores importantes y por consiguiente tenemos dos puntos de QSOFA y automáticamente tenemos datos de sepsis hasta no demostrar lo contrario si tenemos una taquibnea pero tenemos una neumonía pues adelante por eso les digo esto no es específico para infección de vías urinarias la sepsis puede ser con cualquier tipo de infección orgánica que tengamos nosotros y estas escalas se pueden utilizar sin ningún problema datos de respuesta inflamatoria sistémica el QSOFA para una evaluación rápida integral y en medio extrahospitalario es adecuada y en el medio hospitalario tenemos lo que es nuestro ¿cómo se llama? nuestro SOFA ahora que pueden hacer muchas veces llegan y el paciente ya fue con el médico le dieron tratamiento y tiene laboratorios pues pueden ahí sacar lo que es la coagulación si tiene una VAH si tiene pruebas de funcionamiento hepático también lo pueden hacer posiblemente también tenga una química sanguínea y también lo puedan hacer sin ningún problema les faltará probablemente lo que es la respiración porque no van a tener una gasometría pero si van a poder checar todo lo demás y si tienen ahí ¿sabes qué? le hicimos un SOFA no completo pero sí porque tenemos esto y esto y esto tiene 4 puntos 5 puntos 6 puntos aguas porque yo también puede ser predictor de mortalidad entre más elevado esté el SOFA tiene sepsis y por consiguiente más complicado está nuestro paciente con un mayor puntaje y mayor índice de mortalidad y de que pueda presentar un choque séptico tiene nuestro paciente entonces hay que tener cuidado con esto muchachos ¿sale? entonces ya ven que ustedes si pueden hacer muchísimas cosas estando en el ámbito extrahospitalario simplemente con la toma de signos vitales ya pueden determinar y su valoración primaria y secundaria pueden hacer rápido un diagnóstico de sepsis en su paciente ¿sale? ok antes de eso aquí tengo una diapositiva que dice fisiopatología la fisiopatología de la sepsis el choque séptico es un poco complicada porque tenemos que hablar de muchas substancias y de muchas interacciones que pueden ocurrir pregunta para todos ustedes ¿quieren que les trate de explicar la fisiopatología o quieren que sigamos avanzando con el con la plática con la ponencia y en una segunda plática que tengamos sobre choques sépticos y nos enfocamos más a lo que es la fisiopatología de esto ¿cómo ven ustedes? pues yo igual si nos puedes dar una segunda plática y ya desglosamos los temas no sé los demás compañeros ¿qué piensen? a mí no hay problema estaría mejor ok sí la fisiopatología es un poquito complicada aquí dicen es mucha mucha información pero yo se las hago simplecita pero de todos modos sí es muy complicada la fisiopatología y creo que para el ámbito extrahospitalario pues no tendríamos no tendríamos mucho caso en todo caso pues esto sería más que nada pues para hacer la vida imposible a los compañeros estudiantes perdón a los compañeros estudiantes yo tengo residentes de medicina de medicina familiar de urgencias algunas veces llegan allí algunos de cirugía medicina interna y para hacerlo sufrir a ver dime la fisiopatología del choque séptico ah caray entonces sí es importante saberla pero tampoco no pasa nada si no lo saben no hay ningún inconveniente y para el tema que estamos manejando creo que sería mejor abordar la fisiopatología como lo dicen ustedes en un segundo tema de choque séptico para cualquier tipo de patología ok ¿qué otras cosas pueden checar ustedes? ya hicieron su evaluación primaria su A bueno su H su A su B su C su D su E y todo eso ahora chequen también qué pueden hacer ustedes ustedes en tu exploración secundaria si les da tiempo pueden checar el llenado capilar el llenado capilar es no mayor a tres segundos muchachos entonces si su paciente tiene un llenado capilar de cuatro cinco seis segundos o muy retardado como lo decimos automáticamente puede decir ustedes aguas algo está pasando con este paciente ahora tenemos piel moteada o marmoria eso también nos quiere decir aguas este paciente está mal perfundido tiene una mala circulación y ustedes lo pueden hacer cuando estén valorando su C entonces ahí están viendo que también pueden checar si está marmoria el paciente o moteado la oliguria pues si tienen para poner una sonda vesical colóquensela no va a haber ningún inconveniente va a estar bien o el paciente mismo les puede decir yo casi no estoy orinando doctor ah ok entonces ya se dan cuenta no está orinando pues puede estar en anuria o en oliguria oliguria y anuria anuria no orina o orina menos de 50 mililitros o menos de 100 mililitros con las nuevas definiciones 50 a 100 de 100 a 250 dices tú pues tiene una oliguria pero después de eso está normal entonces por debajo de 100 aguas al paciente hay problemitas entonces probablemente eso sea subjetivo porque pues no lo puedan contabilizar en su momento no si lo pudieran contabilizar pues qué chido si no pues ni modo taquicardia eso sí lo pueden hacer checándole el pulso checándole poniéndose su estetoscopio y checando la frecuencia que hará cae su presionante también lo pueden determinar encefalopatía si el paciente ustedes le hablan y no responde el paciente aguas porque entonces tenemos una mala percusión tenemos un paciente con la piel morada con un llenado capilar este retardado entonces nuestro paciente puede estar encefalópata ¿sale? puede estar poliméico taquiméico su paciente también eso puede comprometer y recuerden que es la falta de oxígeno y también nos puede dar encefalopatía el paciente puede hablar incoherencias entonces aguas con ese tipo de pacientes hipotensión paciente le chequeamos la presión está hipotenso aguas ahí hay problemitas piel fría húmeda cianótica como lo habíamos hecho acá piel moteada aguas porque ahí tenemos problema y dirán ustedes pero ¿por qué le empieza a pasar eso al paciente? muy sencillo muchachos recuerden cuando un paciente tiene disminución de la cantidad de líquido en el cuerpo humano automáticamente la primera parte o el primer órgano que se ve afectado es la piel por eso los primeros síntomas los van a encontrar ustedes a nivel de piel muchachos es por eso entonces por eso van a encontrar una piel fría una piel húmeda o pegostiosa cianótica o sea así moteada este morada para que la entiendan entonces son datos de que su paciente está chocando muchachos aguas hay problemitas ¿sale? el segundo aparato que se afecta es el gastrointestinal el intestino empieza a sufrir los pacientes empiezan a tener dolor en la boca del estómago dolor abdominal ¿por qué? porque se está comprometiendo pero como son órganos que en teoría no son vitales son por eso los primeros que se comprometen pero cuando ya empieza a haber algún compromiso ya con falla multiorgánica entonces ahí se van a empezar a ver falla del riñón falla del hígado falla pulmonar inclusive hay que intubar a los pacientes acidosis metabólica coagulopatías empiezan a bajar las plaquetas el paciente puede sangrar sin causa aparente entonces ahí nuestro paciente ya está séptico ya está chocado nuestro paciente entonces vean lo que tenemos que revisar en un momento determinado y que si lo pueden hacer ustedes en el ámbito extra hospitalario muchachos dudas o preguntas hasta aquí si no me entienden algo por favor pregunten no les dé pena no hay ningún inconveniente todo lo que aporten es importante para esta plática muchachos hay una escala que muy bueno ya no es reciente pero ha cobrado mucha este importancia en estas en estos temas de la sepsis a ver antes de que siga alguien levantó la mano si adelante Lisa hola buenas noches doc buenas noches una preguntota claro que sí este bueno yo yo soy este enfermera y cuido a una persona de la de 90 años que tiene todos los para decir que todos los cuadros clínicos de una sepsis en este caso pues ella ya firmó que no quiere que se le lleve a que se le asista no su voluntad anticipada yo como la puedo ayudar viendo que tiene todos los síntomas que usted acaba de describirnos a que no sea tan porque inclusive ahorita que me acabo de retirar con ella tiene igual o sea está hipotensa tiene moreteadas las piernas ya tiene dolor en boca del estómago este pero si ella si presenta este orina muy pero muy muy apestosa o sea ella sí está orinando bastante pero sí todo todo lo demás tiene algún manejo médico sí con el geriatra ok qué cosas le ha dado el geriatra este nada más le mandó la cefala el evofloxacino ok y el este le mandó eso le mandó paracetamol contramador para los dolores que le dan tan fuertes le mandó el misil ajá y este y ay se me olvidó ahorita la que es para la gastritis no puedo el medicamento no para la gastritis pero pues no es gastritis lo que ya tiene ok ya presenta un cuadro de sepsis perfecto no te voy a responder ahorita la pregunta te la voy a responder en un momentito más cuando entremos al tratamiento para que tú veas qué es lo que le podemos hacer a esta paciente para que no hay problema si se le puede hacer pero desafortunadamente así como tú me dices ya es una paciente que si efectivamente probablemente la sepsis ya está pasando lo que es un choque séptico y por consiguiente ahí el manejo es más hospitalario si la paciente se maneja en el domicilio es un poco más difícil este tratar de ayudarla y mejorar sus condiciones porque lo comentamos el evofloxacino es un medicamento muy bueno y de amplio espectro aquí qué le podemos hacer espérame tantito y ahorita te respondo tu pregunta ¿sale? muchas gracias doc no pues de qué alguien más bueno vamos a continuar entonces y ahorita respondemos la pregunta de elisa esto es lo que les comentaba miren podemos levantar la sabanita o levantarle el pantaloncito la pijama de paciente y revisar su rodilla hay que enfocarnos en la rodilla el punto número uno si ustedes se fijan hay un dibujo en blanco y negro con este halos de colores rojo y del otro lado está una imagen de un pacientito bueno de dos pacientes diferentes de sus este rodillas y su pierna y su muslo aquí tenemos que ubicar cuando vean un paciente con la piel moteada marmoria morada azulada como le quieran llamar ubíquense en la rodilla en la cazuelita ahí si nada más está morada la cazuelita es un motlin score número uno entonces que nos indica esto entre más espacio morado abarque esto quiere decir que hay mayor grado de hipoperfusión si hay un grado uno está leve la podemos recuperar hay un grado dos podemos recuperar pero si hay un grado tres un grado cuatro un grado cinco es sumamente difícil muchachos recuperar ese tipo de pacientes el paciente tiene una mortalidad sumamente elevada con un motlin score cinco quiere decir que su hipoperfusión o su organismo ya está fallando ya tiene una falla multiorgánica y va a ser muy difícil que ese paciente salga hay que hacer tratamiento paliativo como en este caso le están haciendo a la pacientita o al pacientito de lisa entonces por eso es un predictor de mortalidad y de mal pronóstico para nuestro paciente por consiguiente entonces aguas siempre hay que revisar esto y van a ver es muy predictivo ahora vamos a dividir sepsis de choque séptico dicen ustedes ok yo tengo un paciente con todos los datos clínicos de una sepsis pero habíamos dicho que había algo diferente entre el sepsis y choque séptico la sepsis cuando es solamente una infección complicada y que no ha llegado a choque séptico va a tener esto hipotensión arterial pero en la sepsis si va a responder a volumen a que nos referimos con volumen le metemos suero el suero debe de tener ciertas características que vamos a ver y nuestra presión arterial se va a empezar a elevar pero que va a pasar cuando le ponemos suero y el paciente no responde sigue estando hipotenso con una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o una diastólica de menor de 40 milímetros de mercurio entonces ahí va a haber problemas ese paciente ya tiene un choque séptico si nuestra presión arterial media está por debajo de 65 aguas el paciente tiene choque séptico y la diferencia en el manejo entre el choque séptico y la sepsis es que este va a requerir vasopresor un medicamento para mantener la presión arterial por lo menos en 65 de presión media o más de 65 que será lo ideal entonces esa es la diferencia entre choque séptico bueno entre el manejo de choque séptico y sepsis ahora cuando lleguen al hospital o si ustedes pueden o si tienen biometriomática una química sanguínea para ver el funcionamiento del riñón urea creatinina dice por ahí un ionograma o sea este electrolitos sépticos transaminazos a pruebas de función hepática tiempos de coagulación lactato el lactato es muy importante para ver la sobrevida del paciente en el choque séptico cultivos es sumamente importante y gasometriarte de alquilo que ya habíamos con anterioridad si ustedes o su paciente tiene algo de esto inclusive les comenté pueden hacerle un SOFA y cuando tengan todo esto le van a hacer un SOFA adecuado a su paciente y le van a calcular el índice y la probabilidad que tiene el paciente de fallecer ahora vamos por partes todo paciente que nosotros tengamos ese tipo de problemas de alguna infección en este caso vías urinarias como lo sea lisa paso número uno hay que canalizar a su paciente ya que lo canalicen siempre acostumbramos lo canalizamos y le tomamos muestras de laboratorio y lo más importante hay que recabar una muestra importante de sangre y de orina en su momento y hay que tomar cultivos muchachos cultivos de sangre y urocultivo de orina por decirlo así es lo mismo urocultivo por eso es urocultivo porque es de orina ¿sale? aquí en esta diapositiva marcamos 45 minutos pero tienen máximo una hora para hacer esto muchachos ponerle un suero al paciente canalizar a su paciente y tomarle laboratorios perdón bueno si laboratorios y en este caso los cultivos que son sumamente importantes ¿sale? hay otros marcadores como la procalcitonina la presepsina que nos van a ayudar y que se producen en todos los pacientes que tienen infecciones bacterianas la procalcitonina va a estar presente si tomamos una muestra de procalcitonina y sale positiva por arriba de 5 nanogramos o mejor si es un nanogramo como tal es ya con un valor importante de de predicción para que este paciente tenga una infección y por lo regular va a ser bacteriana y si nosotros hacemos algún otro tipo de estudio vamos a encontrar algunas sustancias elevadas que hacen que esta procalcitonina se eleve por eso si es importante tenerla si es importante tenerla claro dicen ustedes a medio hospitalario en medio en medio extra hospitalario yo no puedo hacer eso ok no importa pero si le puedes poner un suero y vamos a ver que tipo de suero tenemos que que colocar aquí están muchachos el tiempo es oro la primera hora de nuestro paciente es sumamente importante porque en esa primera hora tenemos que hacer nosotros todo esto que está aquí reanimación hídrica con sueros hay que poner una solución al paciente vasopresor si no mejora con los líquidos que le estamos poniendo hay que ponerle un medicamento para elevar la presión arterial y eso es un medicamento vasopresor no mejora la presión arterial ya le metí líquido se me pasó la mano le metí mucho líquido ahora voy a tener que utilizar un inotópico para que para hacer que el corazón haga latir mejor bueno mejor dicho lata mejor el corazón y ya cuando el paciente ya está muy mal hay que ponerle esteroides principalmente hidrocortisona y los antibióticos aguas es importante que van a hacer ustedes en el ámbito extra hospitalario pueden hacer tres o cuatro cosas de esto el primero líquidos canalizar y poner suero al paciente número dos iniciar antibiótico pero siempre y cuando tengan ya las muestras del laboratorio porque si no van a salir alteradas si no las tienen hay que ponerle líquidos y que más pueden hacer ustedes pueden vasopresores e inotrópicos si los tienen ustedes si no lo tienen ustedes entonces aguas ahí va a haber problemita pero ya con que líquido lo pongan ya cuando ustedes me digan doctor le traigo un paciente masculino femenino de tantos años de edad que lo tengo en la casa lo estoy cuidando y ya decidieron los familiares traerlo aquí a la clínica ya le pasé una carguita de 250 mililitros de suero porque era lo único que tenía y no respondió sigue hipotenso pero ya le inicié una mina ah excelente no traigo amina pero ya si tú me dices que le pusiste líquido y que no respondió entonces aguas yo le tengo que decir no respondió líquidos hay que iniciar antibiótico hay que tomar las muestras de laboratorio y hay que ponerle un vasopresor y hasta inclusive un inotrópico si no veo que avance le tengo que agregar un esteroide pero no de primera instancia ya después entonces que pueden hacer ustedes reanimación hídrica sale aquí está cuando ustedes le pongan líquido a su paciente tiene que mejorar la presión arterial si su presión se mantiene en esto 65 a 70 con el líquido que ustedes le pasaron adelante anteriormente si ustedes ven ustedes que lean el PHTLS el ATLS y todo ese tipo de nivel prehospitalario les van a decir le pueden poner bolo de líquido de 20 inclusive hasta 30 mililitros por kilo de peso si lo pueden hacer en algunos pacientes pero no en todos muchachos solamente en algunos el objetivo es 65 a 70 no sé cuánto pesa el paciente pásenle bolitos de cuánto de 100 de 250 mililitros y con eso en automático si su paciente no está chocado solamente está séptico entonces con eso van a mantener unas presiones arteriales adecuadas como lo dice aquí 65 a 70 milímetros de mercurio y esto va a decir que entonces su paciente va a seguir orinando y el índice urinario normal es mayor o igual a 0.5 a 0.7 mililitros por kilo por hora ¿sale? con esto automáticamente vamos a disminuir también los niveles del lactato del paciente el lactato lo vamos a calcular en nuestra gasometría y por consiguiente va a mejorar la perfusión cutánea el perdón el paciente que estaba morado va a empezar a mejorar con la administración de líquidos porque va a tener una mejor circulación gracias a que tiene una mejor presión arterial paciente que no tiene que no mejora con el líquido que usted le pusieron 250 de mililitros de líquido entonces va a seguir su presión baja y esto el nivel del lactato se va a mantener elevado el lauresis o el gasto urinario va a estar disminuido lo morado va a seguir avanzando se va a poner más morado el paciente no va a mejorar y puede empezar a tener alteraciones neurológicas su paciente puede empezar a alterarse y su escala de coma de Glasgow va a ser menor entonces por eso ustedes a nivel prehospitalario hay que poner suero y líquidos ¿qué tipo de líquidos muchachos? el tipo de líquidos que ustedes pueden utilizar son de preferencia cristaloides los cristaloides ¿cuáles son los cristaloides? solución Harman solución glucosada solución este mixta solución este cloroxodio el 0.9% todas esas son este cristaloides no recomiendo utilizar la solución glucosada ni la solución mixta de hecho la más adecuada en teoría debería de ser la solución este cloroesodio del 0.9% pero aguas si ustedes administran mucho suero de estas características pueden hacer que el cloro se eleve en el cuerpo y si el cloro se eleva en el cuerpo este puede ser maligno para los pacientes les puede causar una cosa que se llama acidosis hiperclorémica y puede hacer que haya mayor lesión renal en un momento determinado entonces por eso si hay que pasar pero les digo hay que hacer bolitos inclusive que otra cosa pueden hacer para mejorar la presión arterial algo muy sencillo muchachos levanten los pies al paciente si van dos personas tres personas ahí tres paramédicos o si no pues una cobijita o pónganle su caja ahí que luego llevan algunas cajas ustedes no sé cómo se llaman esas cajas pero llevan algunas cajas pónganse la baja de los pies de los pacientes para elevar un poquito los pacientes hay un mejor retorno venoso y eso puede hacerles con la administración de los líquidos que mejore su presión arterial entonces eso es importante y eso también lo pueden hacer elevar las extremidades pélvicas los pies para que para que haya un retorno venoso mejor y por consiguiente mejore su presión arterial y aparte con el bolito de líquido que le van a poner adelante y van a decir ustedes cómo sé que va a mejorar mi paciente muy sencillo se aumenta el 10% de su presión arterial basal dicen ustedes tiene 90-60 el 10% de la basal el 10% de 90 no son 9 milímetros de mercurio con que suba a 160 dicen ustedes ya respondió mi paciente con la carguita que yo le puse y con elevación de los pies y se van a dar cuenta que este paciente si es respondedor a líquidos ¿sale? ahora ¿qué otra cosa tienen que hacer ustedes? aquí dice punto 1 resucitación con fluidos aquí dice menos de 3 horas lo ideal es dentro de la primera hora muchachos es vital dentro de la primera hora líquidos número 2 antibiótico terapia recuerden ¿cuál es lo más frecuente? lo más común Echerichia coli ya está complicado el paciente respondió con líquidos le voy a poner un antibiótico de amplio espectro ¿cuál? cephalosporina tercera generación septraxona leofloxecino como lo decían ahorita esta ELISA es un medicamento adecuado para este tipo de pacientes los AIB los AIB oral de preferencia pues son IB y antes acuérdense los estudios de laboratorio principalmente los cultivos muchachos no tienen cultivos ustedes no tienen forma de tomar las muestras de laboratorio ok administren líquidos levanten los pies y eso es importante ¿sale? control de la fuente el control de la fuente es lo que les comentamos ya tenemos ya tenemos los resultados de laboratorio ya sabemos a dónde enfocarnos si trae una infección de vías urinarias ok no trae infección de vías urinarias trae un poco por una gastroenteritis o por una neumonía entonces ahí vamos cambiando el panorama ¿sale? pero lo primero que ustedes pueden hacer es líquidos entonces aunando ahí a lo que decía Elisa Elisa ¿qué le puede hacer tu paciente? mantén los pies elevados de tu paciente mejora el retorno venoso no va a ser mucho ¿por qué? porque tu paciente ya está hipoperfundido pero sí puede mejorar algo número dos si todavía está consciente tu paciente no se deteriora neurológicamente ¿qué le puedes hacer? que tome líquidos dale agua al paciente ¿qué le puede hacer? aparte de eso tiene soluciones o lo que están comentando igual si tienes soluciones pásale carguitas tampoco te excedas porque paciente de tercera edad si tú lo sobrecargas también le puedes complicar a tu paciente ¿sabes qué? fui lo cuidé seis horas le paso un bolito de 250 y aparte le doy agüita ¿para qué? pues para que empiece a elevar su presión arterial y pudiera ser si el antibiótico le está haciendo efecto mejorar ¿qué le podrías hacer más? Elisa tomarle una muestra de laboratorio claro pídele permiso a sus familiares y a su médico para si él quiere pues adelante me imagino que en algún momento se los tomaron hay que ver ya viste aquí todos estos videos se graban no tienen derechos de autor esto los hago libres no tiene derechos de autor lo pueden inclusive utilizar inclusive aquí les puse las imágenes de los estudios que pueden estar viendo la mayoría están en inglés y son actualizados son 22 23 inclusive algunos 21 por ahí sobreviviendo a la sepsis este estos que dicen aquí sepsis este y choque séptico las guías el manejo este esos los tienen y son 21 este es 21 entonces ahí lo pueden ver ustedes pero ya está aquí traducido ya está simplificado aquí lo pueden hacer ustedes aquí arriba mira manejo de la sepsis ahí dice survival sepsis survival sepsis ahí ya también lo tienen muchachos y son 21 también estos artículos entonces lo pueden utilizar entonces pídele permiso y si no sácale un sofá a tu paciente y ve que tantas posibilidades tiene de fallecer tu paciente yo creo así como lo platicaste tiene muchas probabilidades de fallecer en cualquier momento tu paciente pero es lo que puede hacer de primera instancia ya tiene antibiótico me imagino que ya tiene laboratorios pásale carguitas de líquido dale líquido si todavía su su estado mental se lo permite no está tan deteriorado neurológicamente dale líquidos a tu paciente ok aquí es lo que les comentaba resucitación inicial dice ahí reanimación de 30 mililitros por kilo de peso y B de cristaloides en las primeras 3 horas no ya no muchachos eso ya no está eso ya está proscrito ya no con 100 mililitros con 250 mililitros el paciente puede tener recuperación y si dice ok si tiene recuperación tu paciente ajustale los líquidos en base al tipo de paciente si es un paciente pediátrico si es un paciente joven o si es un paciente de tercera edad hay que individualizar a nuestros pacientes no a todos se les ponen altos cantidades de cristaloides aguas con eso muchachos inclusive en los artículos que vienen ahí ahí se los comentan hay este artículo aquí dice principales complicaciones del manejo con abundante cantidad de líquidos ya traducido el español y aquí dice todas estas características dicen ustedes hay todo bien en inglés pero es muy fácil dice edema de pulmón efusión pleural entonces todo eso si ustedes dan mucho líquido al paciente puede tener alteraciones gastrointestinales puede tener alteraciones hepáticas puede tener alteraciones respiratorias puede tener alteraciones del sistema nervioso central puede tener problemas cardíacos puede tener problemas renales y puede tener problemas a nivel abdominal o sea una sobrecarga hídrica de su paciente muchachos puede hacer una catástrofe y ustedes mismos ayudarle a matar a su paciente aguas con el manejo de líquidos en los pacientes con sepsis recuerden que el paciente con sepsis choque séptico estos tienen una característica especial de de líquido ellos no han perdido líquido si fuera un paciente con una hemorragia con una diarrea con un vómito en ese momento ustedes sí muchachos sí podrían ustedes meter líquidos con mayor cantidad pero este paciente no tiene pérdida de líquidos si tuvo una pérdida de líquidos pero es por la fisiopatología que no vimos que por eso me gustaría ya Octavio que decida si les doy la práctica de choque séptico para que entiendan el por qué no dar tantos líquidos en ese tipo de pacientes este paciente tiene líquido en su cuerpo tiene los 5 o 6 litros que tenemos todos pero por eso no debemos de meter tanto líquido la fisiopatología aquí es la importante en este tipo de padecimientos pero eso lo veremos en otro tema más adelante ok medidas medidas para ver si funcionó la cantidad de líquidos que ustedes le pusieron a su paciente aquí podemos ver medidas estáticas frecuencia cardíaca presión arterial presión venosa central a nivel hospitalario saturación de oxígeno saturación venosa central de oxígeno que es con gasometría presión de oclusión de la arteria pulmonar eso ya es con un este ecocardiograma un gasto cardíaco ya también eso también a través de pues un ecocardiograma o alguna este formulita que es basándonos en el gasto cardíaco del paciente las medidas dinámicas cuáles son mejores para ver si nuestro manejo de líquidos ha sido adecuado las mediciones dinámicas muchachos son las mejores ¿por qué? porque nuestro paciente ya está invadido y estas son bien específicas para el manejo de líquidos de paciente y aquí vamos a ver elevación pasiva de la pierna en combinación con medición del gasto cardíaco le pueden elevar los pies pero ¿cómo le van a hacer para medir el gasto cardíaco? es a través de ultrasonido muchachos con el diámetro de la vena cava con el diámetro y medir el volumen sistólico del ventrículo izquierdo ya son muchas otras cosas que lo vamos a poder ver a nivel de un choque escéptico aquí dice variación del volumen sistólico variación de la presión de pulso variabilidad del integral de la velocidad de tiempo eso ya son cosas más específicas y más complicadas para un choque y son pacientes que ya van a estar invadidos y monitorizados en un hospital entonces pero ustedes pueden hacer las mediciones estáticas más la elevación de las piernas con los signos vitales como lo estábamos comentando primer pilar del tratamiento de la sepsis shock y séptico inicio del tratamiento lo antes posible hasta dentro de la primera hora si se acuerdan de una diapositiva anterior dice tienes 45 minutos para iniciar el antibiótico lo más pronto posible entonces eso es puedes iniciar el antibiótico sí ¿cómo lo vas a hacer? de manera empírica muchachos ya lo habíamos comentado ok el paciente tiene infección de vías urinarias ¿cuál es el principal? el cherichia coli no le voy a poner nitrofurantoína ¿por qué? porque es un medicamento viral que va a tardar mucho mayor tiempo en concentrarse a nivel plasmático lo que es este ese medicamento y por consiguiente va a tardar más en hacer efecto entonces yo tengo que poner ya un medicamento más amplio espectro como lo decíamos ahorita con el ISA ¿cuál? levofloxacino porque es una quinolona que se puede utilizar y puede ser importante para infecciones de vías urinarias complicadas una septriciona que es una cefalosporina inclusive muchas de las veces nos damos algo mucho más agresivo como un carbapenémico un betalactámico como una pipiracilina con tasobactán o conocido como tasocin entonces aquí ya hay que poner algo más agresivo ¿podemos hacer doble esquema? si pueden hacer dos esquemas ¿por qué? porque recuerden que unos para gran positivos unos para gran negativos inclusive pueden hacer un tercer antimicrobiano que lo pueden hacer para hongos inclusive y ya posteriormente cuando salga el resultado del cultivo que esto va a depender como les voy a repetir puede ser 72 horas para un preliminar y hasta 21 días para dar un definitivo entonces es lo que tienen que hacer ustedes pueden hacer dos antibióticos y un antifúngico para gran positivos para gran negativos o uno solo que cubra al amplio espectro para gran positivos gran negativos y un estantifúngico para los hongos y están cubriendo a tu paciente ya cuando les llegue el resultado ah mira le podemos agregar este medicamento y poco a poco los que teníamos si no son efectivos hay que írselos bajando de manera gradual para que no hagan resistencia ¿sale? dudas o preguntas hasta aquí muchachos bueno ok entonces estas diapositivas extras aquí podemos ver la norepinefrina que es el primer medicamento que pueden hacer pero pacientes con choque séptico acuérdense nosotros no llegamos hasta ese hasta ese ¿cómo les diré? hasta ese tema nosotros nos quedamos todavía un poquito más atrás nosotros nos quedamos hasta donde nada más vamos a utilizar líquidos antibióticos que es lo más importante si nuestro paciente se complica tendríamos que ver entonces ahora sí el choque séptico porque aquí en el choque séptico podemos ver aquí había una diapositiva corticoesteroides ¿por qué agregar la esteroides? ¿por qué agregar el vasopresor? ¿qué tipo de vasopresor podemos utilizar? ¿cuál es el mejor? ¿cuál es el de segunda elección? ¿cuál es el de tercera elección? ¿cuál es el inotrópico que podemos utilizar? entonces hasta aquí llegamos a la conclusión de nuestra plática del día de hoy no sé si tengan ustedes alguna duda alguna pregunta respecto a lo que es sepsis en general y sepsis de origen urinario muchachos no profe todo muy bien explicado muchas gracias a mí por lo personal sí me ayuda mucho este desafortunadamente pues no la familia no autoriza ya nada entonces lo único que voy a hacer ya por ella es mantenerla con líquidos como me dice elevarle sus piecitos y pues ahora sí que ya lo que Dios diga ¿verdad? que ya estamos hablando de una paciente de la tercera edad que ya ya tiene muchas este complicaciones ok me da gusto que te haya quedado claro Elisa cualquier cosa con mucho gusto este cualquier cosa se pueden localizar con Octavio y si no pues este de todos modos se les puede pasar mi número telefónico y pues yo soy médico que anda aquí anda allá y en todos lados puedo ver pacientes donde ustedes me digan y a domicilio también ¿sale? yo estoy en Ciudad de México pero le agradezco mucho ok adelante gracias adelante Román si doctor Martín bueno macho solamente para agradecerte excelente tema excelente ponencia este muchas gracias por tu disposición y tu gran explicación no pues al contrario gracias a ustedes por esperarme y pues confiar en en mí que eso es algo importante muchachos cualquier cosa pues estamos para servirles muchas gracias buenas noches al contrario pues agradecerle de antemano también muchas gracias doctor por por esta explicación por esta capacitación que es muy importante para nosotros para mí porque también igual lo mismo tengo también igual pacientes con diabetes entonces ya por lo menos ya sabemos de que cómo vamos a realizar todo el tipo de para infecciones y todo el tipo de movimientos que vamos a realizar muchas gracias ok no pues al contrario jose no estás viendo el chat doctor si estoy viendo por aquí le agradece por compartir su conocimiento dios te bendiga excelente tema doctor gracias itzel que muchas gracias alondra gracias deis bueno pues las felicitaciones doctor como siempre un tema muy rico muy importante como lo platicamos una de las principales causas en los geriátricos es esto de origen urinario muy creo que queda muy claro queda pendiente abordar un poquito más sepsis de manera general pero pienso yo que se cumple con el objetivo de iniciar tratamiento prehospitalario para también tenemos estudiantes y también ya enfermeras licenciadas en enfermería pues que lo reconozcan o que lo reconozcamos como tal en nuestros pacientitos en los hospitales porque luego cuántas veces llegan ya los pacientes con hasta dos tres meses con la misma sonda poli muchísimas gracias doctor creo que nadie más tiene gracias Abraham igualmente saludos si alguien más tiene alguna duda si no pues ya concluimos nuestra sesión del día de hoy pues creo que nadie pues muchísimas gracias por conectarse en caso de que alguien desee constancia pues como se salió la convocatoria tiene un costo de 80 pesos ya conmigo directamente para solicitarle unos datos y hacer el tema administrativo la capacitación es completamente gratuita también partida por el doctor y bueno pues quedamos a sus órdenes del cuerpo de rescate SOS y próximamente tenemos el BLS el 3 de marzo así es domingo 3 de marzo nuestras instalaciones de Acámaro Guanajuato donde el médico pues el doctor también Martín va a estar presente apoyándonos es instructor también de nosotros de este programa con Exi pues pasen muy buenas noches y a ver si algo más se me está pasando a nuestra compañera Dara dice la primera es que veo que comenta los puntos de inspección de una infección urinaria y lo cual nos ayuda mucho como paramédicos Estrada muchas gracias doctor y más pláticas muy bien pues muchas gracias doctor algo más que desees agregar no pues al contrario ahora sí que pues gracias a ti Octavio por tomarme en consideración es grato para mí pues todos los muchachos tengan confianza y que me invitan ese tipo de ponencias además pues me encanta entonces pues la invitación como ya la hiciste para lo que es este curso de BLS el día 3 ahí los esperamos los que gusten con mucho gusto y próximamente pues como lo dijimos o como lo dijiste pues este echarle ganas para tener la certificación también a CLS y pues adelante cuando me guste en otro tema pues adelante este te había propuesto lo que era choque séptico este choque hipovolémico hemorrágico no hemorrágico no hay ningún problema y pues nada más les ponemos fechas si gustan adelante sin problema se los doy claro que sí próximamente lo vamos a lo vamos a agendar doctor para ir viendo también con los otros ponentes que tenemos ya pero sí ya está está platicado y próximamente con el doctor tendremos este tema me comenta Alondra rápidamente en el chat estoy escribiendo mi número de teléfono 461 150 0616 soy el administrador del grupo de cursos presenciales de rescate y en línea algo así me dice el grupo y bueno ya acabo de poner mi mi número de teléfono si gustan contactarme ya nos coordinamos realmente el costo de la constancia es lo que implica lo administrativo es algo simbólico y bueno quedamos a sus órdenes pasenme excelente noche gracias por conectarse y estamos atentos a las siguientes capacitaciones buenas noches gracias doctor muchas gracias muchas gracias buenas noches a todos doctor Octavio muchas gracias hasta luego José López que estés muy bien para servirles gracias igualmente cuídense mucho gracias buenas noches yo si le pido su número al 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 yo ya este le digo yo estoy en Ciudad de México gracias buenas noches ya creo que este es el el octavo noveno curso que tomo con ustedes este es el primero del año y no yo estoy muy contenta les agradezco mucho que pasen buena noche a sus órdenes Elisa buenas noches buenas noches saludos buenas noches hasta luego hasta luego Alondra buenas noches quedo atento ya mandé por ahí mi número nos vemos Octavio estamos al orden adiós Abraham estamos en contacto un gusto escucharte amigo igual Octavio estamos al orden pendientes pendientes Octavio estamos ahí nos estamos viendo